chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares vamos nosotros en esta ocasión a trabajar con un ejemplo sobre lo que son las funciones con exponente negativo ¿No cierto? ¿Sí? Impar ¿Sí estamos de acuerdo chicos? Sí como a pedido de ustedes vamos a trabajar con esta función f de x es igual x a la menos 3 sobre 3 ya perdón ya ¿Qué debemos hacer chicos ahí? Primero debemos ver nosotros transformarle a qué a exponente positivo si estamos de acuerdo chicos? Sí pero ya hagamos eso y ¿Cómo nos quedaría la función chicos? ¿Cómo nos quedaría la función? 3 sobre x al cubo 3 sobre x al cubo muy bien ¿Cuántos valores les dije? Entonces les dije que cuando tenemos eso pongamos chicos en este caso ¿Qué nos quedaría? f de x es igual a 3 sobre x al cubo verán chicos facilita la ecuación en este caso primero a ver prenderán las cámaras chicos primero lo que usted debe observar es que el dominio ya recuerden el dominio de la función van a ser que los reales menos menos ¿Qué valor? Menos el 0 menos el 0 muy bien menos el 0 eso es lo que y también el recorrido usted acuérdese que cuando tenemos este exponente ya vamos a ver cómo funciona si es que x no puede tomar el 0 van a darse cuenta que la y tampoco va a tomar el 0 si se acuerdan las funciones que hicimos cuando es positivo en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3 luego cuando es negativo en el cuadrante 2 y el cuadrante 4 ya vamos a ver esta parte muchachos dónde nos sale esta función si estamos de acuerdo chicos ¿Sí? Ya Entonces miren chicos el recorrido ya vamos a ver dónde nos aparece recorrido la función sería igual a que ya vamos a ver esa parte bien entonces x y yo ya no voy a hacer esa parte muchachos van a ser ustedes para que se acostumbren ya a realizar la en este caso la tabla de valores pero para que nos salga de mejor manera vamos a darle valores desde menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 4 y 5 ya yo les anticipo que voy a darle una voy a poner ahí un valor que usted no debe considerar ¿Cuál será el valor? El 0 Entonces aquí le pongo restricción ¿Ya? Si es que en x no tiene valor tampoco en y ¿Sí se dan cuenta? 1 2 3 4 y 5 Hagan la tabla de valores muchachos rapidito hagan la tabla de valores ¿Sí estamos de acuerdo? Cifras Ya Hagan rapidito la tabla de valores ¿Sí? No Número estamos de acuerdo chicos ustedes verán que están haciendo esta tabla de valores ustedes y aquí que es lo que va a pasar chicos nos va a dar cantidades sumamente pequeñas podemos cambiarle la función para no tener cantidades sumamente pequeñas le cambiamos la función chicos porque caso contrario miren aquí nos va a dar una cantidad sumamente pequeña pequeña, 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 todo nos va a dar cantidades pequeñas si estamos de acuerdo entonces vamos a ponerle aquí otro valor que sea más pongámosle 5 ya háganle con ese por favor ¿por qué le aumente esto? para que el gráfico no nos dé miren va a salir menos que 1 menos que 1 nos va a dar en el gráfico aquí el momento que le ponemos más 5 si nos va a dar ya un gráfico que más o menos identifiquemos Victoria prenda la cámara por favor no se olviden esta parte chicos del por qué aumente esto si ¿está clara esa parte chicos? si 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 me entendieron esto ¿por qué lo hice? si ya usted puede darle cualquier número pero aquí ya les digo les va a dar cantidades sumamente pequeñas muy bien rapidito por favor muchachos hagan la tabla de valores listo ¿me ayudan ya? aún no ¿o no? no para que me ayuden dándome los valores ya voy a hacer a mano alzada el plano cartesiano por favor muchachos ¿no? verán que hago a mano alzada ¿listo? ¿Me avisan si ya están los valores? ¿Listo, chicos? ¿Quién tiene ya los valores? ¿Con 5? ¿Qué me puedes decir con 5? 4,97. ¿Legativo o positivo? Ya. Listo. ¿Con menos 4? 4,97. 4,97. ¿4,97? No escuché. ¿97 mismo? 95. Ya. Luego, ¿con menos 3? 5,11. ¿5,11? Ya. ¿Con menos 2? 4,62. 4,62. ¿Seguro está bien? Porque aquí hay un salto. ¿Con menos 1? 2. 2. Verán que ahí hay un salto. Por eso no me convence. Con menos 1. Vamos a hacer. ¿Me están? No estamos haciendo bien, chicos. 3 para... 3 para... Profe, en el 3 a mí me dio 4,89. Ya. Eso sí, porque aquí hay un salto. A ver, perdón. A ver, chicos. ¿Saben por qué aquí yo también me puse a dudar? Por eso iba a ser yo. Porque si usted se está dando cuenta, sigue bajando, sigue bajando. Y aquí hubo un salto, ¿no es cierto? De 4 a 5. Bien. Menos 3 dividido para menos 125. ¿Cuánto nos da? 4,90. 4,97. Está bien. Vamos a ponerle 4,98. Ya. No importa y le siguen haciendo. 3 dividido para 64. 4,95. Está bien. 3 dividido para 27. 4,88, 89. Ya. 3 dividido para 8. 4,62. Muy bien. Aquí está mal. ¿De dónde me sacaron 4? 2. Si es que aquí tengo 1, 1 al cubo. A ver, perdón. Espérense, espérense. Yo estoy mal. 1 al cubo sería 2. Sí, estamos bien. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, pero. Sí, pero. Porque 5 menos 3 se le da. Sí. Ya. A ver. 3, 3, x al cubo, ¿no es cierto? Ya. Vamos a ver, chicos. Ya. Con 0, ¿qué nos dice? Que está indeterminado, ¿no es cierto? Con el 0. Luego, con 1, ¿cuánto nos da, chicos? 8. ¿8? Sí. 3, 8, ya. ¿Con 2? 5.37. 5.37. ¿Ya? Sigan, por favor, con 3. 5.1. Con 3. ¿Cuánto? 5.1. A ver, voy a regresar a su punto de ver. 5.11. ¿Seguros? A mí me dio 5.0. Hagan, hagan, por favor. 1, 3, a ver, 125. A mí me dio 5.04. A ver, 3, dividido para, es el 5.024, pero. ¿Así? Sí, pero. 3 dividido para, 27 más 5. 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 Ya. Luego. ¿Cuánto nos daría? Rapidito, muchachos. ¿Con el 4? Sí. 5.047. Muy bien, chicos. En este caso, si usted se da cuenta, tenemos menos 5, que sería por aquí. ¿Y cuánto llega? A 4. Estaría por aquí. Luego, el menos 4, con 4.95, perdón, 4.98, que estaríamos por aquí. 4.98, sigue bajando. ¿No es cierto? Luego, menos 3, ¿con cuánto? ¿Sí nos damos cuenta, chicos, que sigue bajando? Sí, profe. Miren, en este caso, el gráfico iría así, para acá. Aquí, el 0 no le topa. En este caso, el 0 no le topa, sería indeterminado, el gráfico vendría así. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí existe un corte. Bien. Ahora, si es que usted le da valores más grandes, mire, 1.8, 1.8, estaríamos hablando por acá arriba. Luego dice, 2.537, 2.5, aquí en cambio, mire, aquí habría, ¿qué? Una asíntota horizontal. ¿Sí se acuerdan de las asíntotas, chicos? ¿Sí? ¿Qué era una asíntota? Una frontera. Recuerden, ¿qué era, qué es una asíntota, chicos? Una frontera. ¿Qué significa la frontera? Que usted no puede topar ese valor. ¿Ya? Entonces, aquí, aquí tenemos este, esa frontera. Si usted se da cuenta, el gráfico aquí, únicamente llegaría así, y no le topa esa frontera. El gráfico, en cambio, vendría. ¿La frontera dónde está? Aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué valor no le va a topar? El 5. El 5 no le va a topar nuestra frontera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, si usted se da cuenta, aquí estamos explicando esta parte. Si usted se da cuenta, aquí, por más valores que le ponga a usted, no va a toparle el 5. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. En la tabla de valores, en el 3, me salió 5,1. Ya, no hay problema, esta parte, ya les estoy explicando el por qué. El gráfico me da así. ¿Sí estamos de acuerdo? En esta parte, yo lo que necesito que usted entienda, chicos, necesito que usted comprenda cómo se hace la tabla de valores y el gráfico. Miren, con esta parte, yo les hice esto de aquí, porque aquí, si se dan cuenta, baja, va bajando, ¿no es cierto? Si yo le pongo menos 5, menos 4, sigue bajando el gráfico. El 0 es indeterminado, no le topa el 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Y en la Y nos damos cuenta que en la Y no le topa, en cambio, ¿cuál? ¿Qué valor? El 5. El 5. Usted, por más valores que les dé, no le va a topar el 5. El 5 también es indeterminado, en este caso, no le va a topar el 5. El 5 es una asíntota, una asíntota horizontal. Recuerden lo que les había indicado, lo que es una asíntota, es una frontera, la cual no pueden topar. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Así es. Entonces, el recorrido, sería los reales, ¿menos cuál? ¿Qué valor? El 5. Menos el 5. Eso. Porque el 5, no le topan aquí, no le topa aquí. Ni el gráfico de arriba, ni el gráfico de abajo. Usted, por más valores que le ponga, oírame bien, si es que aquí nos damos cuenta, no le va a topar el 5, porque usted se da cuenta que sigue aquí. Solo para probarles, pongan el 8. Hagan la tabla de valores con el 8. Solo para probar. Con menos 8, perdón, con menos 8, perdón. 4.99. 4.99. Pero no le llega al 5, ¿sí se dan cuenta? ¿sí se dan cuenta? Sí, pero. Ahora, háganle con el 8 positivo. Sí, pero. Háganle con el 8 positivo. Vean, dense cuenta de aquí. Va a llegar a una cantidad que no le va a topar el 5. Miren, llega, sigue, sigue bajando, pero no le va a topar al 5. Aquí sigue, sigue subiendo, pero nunca le va a topar a quién. Al 5. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, Sí, verán que ya les explico esta parte. Por eso entonces, ¿qué es? El recorrido va a ser todos los reales menos el 5. Pero verán esta parte, chicos, cualquier valor que usted le dé negativo, nunca le va a topar el 5. Nunca. Vamos, otra comprobación. Hagan con el menos 20. Hagan, por favor, con el menos 20. ¿Con el menos 20? Sí, con el menos 20. Hagan, por favor. A ver, chicos, esta parte estoy indicando para que quede entendido. Hagan con el menos 20. 4.99. ¿4 punto? 99. Ya. ¿Sí se dan cuenta? Llega 4.99, pero no me llega al 5. ¿Sí se dieron cuenta? Vean, ahora ya dimos una cantidad sumamente grande, en este caso el 20. Asimismo, yo lo pudiera hacer acá con el 20 positivo y no me va a topar ¿Cuál? El 5. ¿Ya? ¿Ya vieron esa parte, chicos? Muy bien, muchachos. Sí, profesor.